Juego, Juego Al Señor que es poderoso, las tristezas y el dolor Se convertirá en gozo, vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso, las tristezas y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos, con todo el corazón Palmeando nuestras manos, con todo el corazón ¡Cumbia, cumbia! Juego, Juego Juego, Juego, Juego Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso, las tristezas y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso, las tristezas y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, 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 adoremos al Señor Palmeando nuestras manos, con todo el corazón Palmeando nuestras manos, con todo el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Y te alabamos, y te alabamos, Señor! ¡Uy! Cantemos, 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 alabemos al Señor Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos, con todo el corazón Palmeando nuestras manos, con todo el corazón Y... bueno, 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 bueno Llegó el sabor Para Jesucristo ¿Pero con quién? Con Mardoqueo El príncipe de los teclados El Cristo de Galilea Va pasando por aquí El Cristo de Galilea Va pasando por aquí Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides pasigoso Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Sí, mi Jesús está aquí Música El Cristo de Galilea Va pasando por aquí El Cristo de Galilea El Cristo de Galilea Va pasando por aquí Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides pasigoso Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Sí, mi Jesús está aquí Música Si tú le cuentas tus problemas Si le dices cómo estás Si tú le pides pasigoso Mi Jesús se lo hará Porque Jesús está aquí Sí, mi Jesús está aquí Sí, mi Jesús está aquí Música 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 Somos evangelistas Que caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos Que somos evangelistas Que caminamos Y caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos No vivo y llego Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo ¡Gracias por ver! 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 Me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espíritu me hace hablar Trescientos sesenta y cinco años vive en hoy y desapareció Trescientos sesenta y cinco años vive en hoy y desapareció Un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevo Y un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba el profeta Elías en el río de Jordán y nunca rota el fuego y se lo llevó Estaba el profeta Elías en el río de Jordán y nunca rota el fuego y se lo llevó Y un día desapareció, y un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Y un día desapareció, y un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania y en una nube desapareció Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania y en una nube desapareció Y un día desapareció, y un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Y un día desapareció, y un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Cuando le conocí, qué feliz me sentí Porque llenó mi vida de amor y paz Cuando te conocí, qué feliz me sentí Porque llenó mi vida de amor y paz Su amor, su amor, su amor, su amor Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener Cuando le conocí, qué feliz me sentí Porque llenó mi vida de amor, porque llenó mi vida de amor y paz Cuando le conocí, qué feliz me sentí Porque llenó mi vida de amor y paz Su amor, su amor, su amor, su amor siempre quiero tener Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener El gusto florecerá como la palmera El gusto florecerá, florecerá, florecerá Como la palmera Como la palmera, el gusto florecerá Como la palmera, el gusto florecerá Como la palmera, florecerá, florecerá Como la palmera, florecerá, florecerá Como la palmera Música Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Del polvo donde yo estoy, ponerme en un buen lugar Y no pierdas la fe, nos tiene que levantar Y no pierdas la fe, nos tiene que levantar Confía pero confía, nos tiene que levantar Confía pero confía, nos tiene que levantar Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Confía pero confía, nos tiene que levantar Confía pero confía, nos tiene que levantar Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Este Cristo alabó yo, porque sé que me salvó Este Cristo alabó yo, porque sé que me salvó Así, así, así se alabó Dios Así, así, así se alabó Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alabó Dios Alzando las manos todos Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis manos